Terminada la versión número 47, el Festival de la Leyenda Vallenata de la Policía Nacional entregó un balance de la operatividad realizada por los más de 1.100 uniformados adscritos a la Dirección de Protección a Seguridad de Ignatarios, así como a la Dirección de Tránsito y Transporte que llegaron a Yedupar para reforzar la seguridad de propios visitantes. Para el año en mención tuvimos la captura de 57 personas por diferentes delitos, de los cuales 5 con temas relacionados al homicidio, 18 con temas relacionados a aborto a personas. Cada uno de los eventos organizados por la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata contó con un dispositivo especial de seguridad, así como los eventos masivos alternos a la programación oficial. Tuvimos 9 personas por porte de armas, tuvimos 6 personas capturadas por tráfico de sustancias. La Policía Nacional también ejerció un estricto control en los sitios turísticos y emblemáticos, logrando la captura de varios delincuentes que al menor descuido de los visitantes intentaban hurtar sus pertenencias. Pudimos reducir los índices de personas afectadas por temas relacionados con consumo de licor adulterado o personas lesionadas en riñas. El trabajo de la Policía Nacional estuvo articulado con el Ejército Nacional de Colombia, la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil, el Grupo de Bomberos, entre otras entidades.